La claraide es un oficio que yo mandé en el centro de los dos bancos que se ha tomado la resolución colombiana. Desde que empezamos acá, toda la semana venía gente de la regla. Si vienen a trabajar y quieran para la regla, nosotros nos manejamos con un fondo fijo de 2.000 pesos más. Generalmente el fondo fijo. Entonces usted tiene que administrar las cuadrillas que quieren, bolas. Usted tiene que, hubo que reconstruir totalmente, cementerio, plan canjero, apas, toesta, dioscan, pintar la junta, la casa de familia en Odab. Ahí está. Está junto a nosotros el coordinador de juntas locales, don Leonardo de los Santos. Don Leonardo, como siempre, es un gusto tenerlo por tranquera. Nos gustaría que hiciera una evaluación de los trabajos en las distintas juntas locales que usted recorre habitualmente. En el caso de Bichadero, de Minas de Corrales y de las otras, como Las Flores y La Puente también. Quiero aprovechar para saludarte y te agradezco que me hagas la entrevista. Hace tiempo que me la querés hacer. Hoy te la voy a dar. El asunto de las juntas se está trabajando de a poco, ¿verdad? En La Puente, por ejemplo, hemos hecho el alumbrado público, 22 columnas. Hemos también trabajado sobre la ambulancia. Hemos hecho un festival, el Bellón de Lana, para recaudar dinero. El otro día se hizo el sábado pasado, un baile, salió una reina. Se recaudó unos cuantos, 500 dólares más o menos, en el baile, ¿verdad? En Bichadero estamos trabajando fuerte por un montón de cosas, el cuartelillo bombero. Vamos a ver si ponemos una escuela técnica de Uto. Tenemos que hacer un edificio que nos hemos pedido. Hemos trabajado en el Seibal, en la playa, para que la gente pueda concurrir ahí. Hemos pintado, hemos conseguido un transformador, hemos conseguido que fuera la luz. Ahora estamos por hacer la semana de Bichadero. Vamos a hacer una copia de ustedes. Bueno, el Miner Corrales está trabajando bien, está con el Balzac. Es un buen secretario, está trabajando como trabaja acá Milton. No sé, alguna otra cosita. Vimos que usted mencionaba recién al pasar algunas obras, como el destacamento de bomberos en una de las juntas, las actividades con Uto. Eso quiere decir que se está trabajando incluso fuera del municipio, en colaboración con otros organismos. Sí. Lo que pasa es que yo trato de trabajar con comisiones, ¿verdad? Porque si no, no funciona. Estoy tratando de llevar todos tipos de comisiones. Por ejemplo, hago con profesores, con maestras de escuelas, y también en la junta, por supuesto, ¿no? Tenemos que entrar por la junta, Club de los Liones, Rótales, en fin, ahí estamos. Bien, seguramente hay alguna expectativa en Rivera que usted nos pueda contar y decir en qué áreas va a colaborar la Intendencia con respecto a la fiesta de las andillas forestación que se va a realizar aquí. Ese tema te lo pediría que le pidieras al Intendente aprovechar lo que está acá hoy, que él te va a explicar, ¿eh? Justamente, sobre la visita del Intendente, ¿le está haciendo una recorrida como formalidad, saludo a las distintas juntas, verdad? Sí. En la noche mismo, cuando asumió ahí, él me pidió para salir y yo elegí Tranqueras, la ciudad de Tranqueras, Mazoyer y La Palma. Así que ustedes tuvieron el privilegio de tenerlo primero. Bien, el ingeniero Sergio Betega seguramente recién se está habituando al cargo en estas pocas horas que lleva. ¿Usted cómo lo ve al Intendente Vázquez en el cargo? O sea, la relación con él y con la coordinadora de juntas es buena, ¿recibe el apoyo del Intendente usted? Sí, totalmente. Además, nuestro Intendente lo denunció, Walter Tito Riego, lo que más me ha pedido es que yo trate de hacer lo que pueda hacer por la gente del interior. O sea, por la ciudad de Tranqueras, la Villa Corral, todos los lugares, ¿no? Porque él se comprometió y yo me comprometí ante él. Así que estamos luchando. Bien, Don de los Santos, yo le agradezco su tiempo. Espero poder conversar otras veces más adelante sobre las distintas obras que se vayan realizando desde su oficina. Así que muchas gracias y la bienvenida permanente. Bueno, yo también te agradezco mucho y perdoname que no fui muy locado, ¿no? Pero por lo menos te pude decir algo. Gracias.